Música ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Anda Jeno! ¡Mirad! ¡Muy, murid! ¡Kmayı! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Estoy encerrado, Juan. Estoy encerrado, Juan. Si, si. Estuve الصos pelotados. Bien. ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Fue el trigo, boludo, en el medio. Ahí va, ahí va. Seguida, seguida. Lo que hay es el otro. Seguidos, boludo. Hubo bien. Sí. Sí. No, no. ¡Suscríbete! ¡Ale, ale! ¡Lo vas abajo! ¡Vale, dale! ¡¿Sí, amigo?! ¡Ed! ¡Sí, amigo! ¡Vale, a mi amigo! ¡Eh, vea! ¡Eh, vea! ¡Eh! ¡Ale! ¡Eh! ¡Ey! ¡No! ¡Qué pido! ¡Eh, vea! ¡Ey! ¡No! ¡Vale, dale! ¡¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Muy bien! 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 ¡Eh! ¡Muy bien! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, Nico! ¡Vení, Nico! ¡Para todos! ¡Para todos! Y... Seguimos, Nico! Paco, fue ya. ¡Bien! ¡Toncate, Paco! ¡Fue-re-re! Tres, 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 tres! Y nos dale. Otra, aún. Ahí está, amigo. Bueno, Churro, ¿cómo va a ser ahí, Churro? Una máquina. Vete, vete, vete. 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 Vete. Vete, 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 vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Abro! ¡Suelto! ¡Suelto! Bienvenido mucho. ¡Bien! 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 ¡Bate, Gaby! ¡Chi va, che va, Che. ¡Vuelto! 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 ¡No! ¡No! ¡Bas cuatro! ¡Belgum! ¡Boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 Ceru, queda de 5, Ceru, eh. Ceru, está de 5, Ceru. ¡Siga, siga! ¡Ven! 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 Eh, Roselio, vení a quedar la banda. ¡Ven! ¡Ven!